¡Luce! Hace mucho tiempo que yo vivo, tengo un cantón, para que la nieve es tan redonda de una sola ni un mar. ¡Luce! 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 A mí se me arrisó encima nuestro canal. ¡Luce! ¡Luce! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola Amelia! ¡Dale la vuelta y saluda! ¿Podemos ir? ¡Sí grande! ¿Y la usas para cocinar? ¡Esta es la pimienta! ¿Es rica? ¿Y qué haces con esto? La muestro y la pulso en la comida ¡Ajá! Envían... Ya volvemos ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Sí, Demis... ¡Sálca, no suelta! ¡Acá todo, así! ¡ algebra, te recuerdo! ¡Salta por acá! ¡Ahí se puede! ¡Bien! Hay que apretar más... ¡Gracias!